Cada vez que vamos a hacer la compra, venimos al supermercado y encontramos las estanterías llenas de todos los productos que necesitamos. Pero ¿quién se encarga de que nunca falte nada? Los reponedores. Así que hoy vamos a ver cómo es el día a día de un reponedor. Y para saber cómo es el día a día de un reponedor, hemos venido hasta el supermercado a conocer a Mohamed. Hola, Mohamed. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que tú haces aquí cada día? Bueno, aquí cuando entramos a las 2 de la tarde, empiezo de aquí de la fruta. El primero, coge cosas así, está malo, lo tiro y empiezo de las cosas nuevas. Por ejemplo, esa piedra, voy a ponerla de aquí. Por ejemplo, lo que es esa cajita y empiezo así. Sí, por ejemplo, ese es el precio de la otra. Y luego voy a buscar otro sitio para ponerla. En la caja tenemos esto de aquí y lo sigo así. Así es mi trabajo. Noelia Sánchez es la encargada del supermercado Orozco y es quien nos va a explicar en qué consiste la tarea de ser reponedor en un supermercado. Hola, Noelia. Hola, buenas tardes. Pues mira, en primer lugar, cuando llega la mercancía, ellos son los que se dedican a descargarla. Nosotros recibimos dos camiones diarios. La mercancía es diaria, salvo los miércoles. Y lo que hacen primeramente es distribuir la mercancía por los pasillos donde va colocada cada una de ellas. Y lo que va sobrando lo vamos metiendo en el almacén. Luego cada uno, pues lo primero que se coloca es el frío y luego a continuación ya el producto seco. Y ahora estamos con Joni. Joni está reponiendo la estantería de agua. Hola Joni. Hola. ¿A qué te dedicas tú aquí en el supermercado? Pues yo me dedico a la sesión de bebida, a que no falte agua ni nada de eso, para que todo el mundo tenga agua y bebida. ¿Cuántas personas se encargan cada día de descargar estos camiones y de colocar todo en el supermercado? Pues tenemos cuatro reponedores, lo que pasa que también las cajeras hacen funciones de reponedora y son ellas las que se dedican sobre todo al fresco y ellos se dedican a todos los pasillos. ¿Y cuál es el horario de estas personas? De dos a nueve. Y Jesús también es reponedor del supermercado. Hola, Jesús. Hola, buenas tardes. ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué es lo que haces aquí? Pues yo lo que me dedico es a reponer el estante desde las nueces, los frutos secos, hasta la pasta, el atún. Durante toda la tarde están pendientes de que no falte nada en los distintos pasillos. Además, cada pasillo tiene una serie de alimentos, una serie de cosas. No suele ser por casualidad como está distribuido en un supermercado. No, para nada. ¿Cómo se distribuyen los productos aquí en el supermercado? Pues los productos de primera necesidad, como en cualquier otro, están en el último pasillo. Lo que obliga al cliente es que se dé una vueltecita por todo el supermercado hasta llevar, por ejemplo, a los huevos o a la leche. Y así pues sucesivamente. Este es tu trabajo, es encargarte de que no falte la fruta en el supermercado. Si falta algo, lo pido y... Además, son productos frescos que duran menos que otros. Sí, si sobran, lo guardamos allí dentro, en la nevera. ¿Y cómo lo haces para que en ningún momento falte nada? Tienes que estar muy pendiente, te van avisando, ¿cómo funciona esto? Si, por ejemplo, falta algo, lo pido en mi compañera, encargada de aquí y ya está. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando en reponedor? Pues aquí, ocho años, así. Son dos camiones diarios, toda una tarde aquí trabajando, pero en el supermercado trabaja además mucha más gente. Claro que sí, también están las cajeras y bueno, también tenemos una panadera y nosotros los encargamos que hacemos varias funciones. Estar pendiente de que nunca falte de nada. Además, hemos visto cómo cada reponedor tiene su sección fija. Asignado su pasillo, sí. ¿Siempre trabajan en el mismo pasillo, siempre se trabaja de la misma manera? Siempre, normalmente lo hacemos así, aunque todos saben de todo, pero cada uno pues tiene asignado un pasillo para que esté de la mejor forma posible, organizado. De esta forma además se consigue que cada uno conozca su zona a la perfección. A la perfección, vamos. Ellos cierran los ojos y saben a dónde tienen que llevar cada producto. ¡Suscríbete al canal! Y Johnny, ¿cómo se distribuye aquí las bebidas en el supermercado? Pues mira, está la parte del agua, ahí tenemos la bebida, refresco y al principio pues la cerveza y demás. ¿Y qué es lo que hay que reponer más a menudo? Pues un poquito de alcohol, la verdad. Y refresco, refresco sale mucho aquí. Aunque no pertenezca a su pasillo que están reponiendo en ese momento, saben perfectamente el que está con los lácteos, sabe dónde está el aceite y el tipo de aceite que pide el cliente. No hay que dudar entonces en preguntarle, están aquí durante toda la tarde. ¿Y qué se hace si por ejemplo por la mañana faltan algunos productos en la estantería? Pues por la mañana lo que hacemos es regularizar ese esto, vemos qué es lo que falta a través de la PDA, vamos mirando si hay poco, hay mucho, qué es lo que falta, qué es lo que nos falta para nosotros ir pidiendo y que nunca falte producto. He visto que cada uno tenéis una zona ya asignada, o sea siempre reponéis las mismas estanterías, sabéis perfectamente cómo está colocado todo. Vamos, memorizado, sí. Y también os hemos visto que descargáis los camiones. Sí, pues viene a las dos y ya puedes ponerlo en su pasillo correspondiente y ya ir poniendo cada cosa en su sitio. ¿Y qué cualidades hay que tener para ser reponedor? Sobre todo ser responsable, trabajador y eso, sobre todo la responsabilidad y el saber estar y el estar pendiente a que nunca falte de nada. ¿Qué hay que hacer para ser un buen reponedor, aparte de estar muy pendiente de dónde está cada cosa? Hay que estar en forma porque dejaré el camión. Pues ordenado, está en forma, ordenado, está en forma y lo típico, sería un enemigo. ¡Gracias! ¡Gracias!